Oye, estos son cortos del sin de podcast mañana vamos a estar abundando porque alegadamente la administración Biden tiene que ver algo con el suceso de Donald Trump. La vicepresidenta estuvo el sábado en Pensilvania, lo que causó que el servicio secreto se tuviera que dividir porque le dieron prioridad a la vicepresidenta y ella utilizó los recursos del servicio secreto. Por esa razón es que veíamos agentes novatos. Mañana le voy a decir con calma de qué agencias son esos agentes porque no eran del servicio secreto. Son de otra agencia que tuvieron que resolver para poder cubrir a Donald Trump, pero la vicepresidenta usó todos los recursos. Por eso fue la pobre presentación del servicio secreto durante el ataque a Donald Trump. Con su mañana esté pendiente que vamos a abundar del tema.